Cambiamos de tema, volvemos a la realidad de la provincia de Mendoza para contarles que ayer fue, podríamos decir, el primer día hábil de debut de la red troncal San Martín, que vulgarmente la conocemos como el Metrobús. Ayer lo contaba Pablo Gamba, que van a multar a los conductores que no respeten este carril único que ven ustedes de colectivos. Y también habló el intendente del departamento de Godoy Cruz, Tadeo García Salazar, se refirió al debut de la red troncal San Martín, también denominada Metrobús. Dijo que este mes es de prueba para que los conductores vayan acostumbrándose o vayamos acostumbrándonos, pero lo que sí aseguró es que va a haber multas para aquellos que no cumplan con esto de respetar el carril único para el servicio de transporte público. Y hay una cuestión muy importante, que también la señalábamos con Pablo ayer, y en la que vuelven a hacer hincapié, que es la posibilidad del giro hacia la izquierda. No se puede doblar a la izquierda en el tramo que va de Irigoyen a Tiburcio Venegas. Atención a automovilistas, a quienes transitan por ese lugar, por la red troncal del departamento Godoy Cruz, no se puede doblar a la izquierda en el tramo que va de Irigoyen a Tiburcio Venegas. Atención porque pueden llegar a multarlos por esta situación. El desafío es hacer ahora que cada uno de nosotros respetemos las normas de tránsito. Está perfectamente señalizado cuál es el carril exclusivo de los buses, cuál es el carril exclusivo de los autos, por dónde tiene que cruzar en la senda peatonar el peatón y aquel que va a ser usuario del servicio de pasajeros. Así que de ahora en más es una cuestión de convivencia, esperemos que se respete. Vamos a ser flexibles durante el primer mes, donde van a haber inspectores de tránsito patrullando permanentemente la calle San Martín. Y van a estar dando indicaciones de manera educativa. Y bueno, después vamos a pasar a una instancia ya superior, pasado un mes de prueba, donde se van a aplicar multas a aquel que invada el carril exclusivo o aquel que no utilice los estacionamientos donde están permitidos. Pero el primer día fue muy positivo, la evaluación que hacemos es positiva, sobre todo de los usuarios del servicio que han visto un servicio más ágil, que tuvo menor tiempo de espera, que tuvo paradas bien organizadas y bien amplias para que la gente pueda esperar cómoda al micro. Así que me parece que el saldo de este primer día es positivo y todas aquellas cosas que haya que ajustar o mejorar lo vamos a ir haciendo sobre la marcha. Lo que sí hay que resaltar es que necesitamos mayor conciencia avial y respetar esto de que están prohibidos los giros a la izquierda, por ejemplo. Que bueno, no son detalles menores, pero todos queremos evitar que haya cualquier tipo de accidente vial. Así que vamos a hacer mucha concientización con nuestros inspectores de tránsito para que la gente respete la señalética. Está todo señalizado con la cartelería y pintado la demarcación correspondiente.